bienvenidos amigos ha pasado ya un tiempo desde el último vídeo de naruto shinobi collection pero nos reencontramos aquí en un vídeo de sumo así es hay un nuevo god killer y es de mi team preferido en el juego el team akatsuki al cual tuve que renunciar hace ya dos temporadas si no recuerdo porque llegó el god killer madara versión 2 que si veo un god en el equipo enemigo pues automáticamente pierdes así que eso me hizo retroceder de utilizar a got itachi y a got pain ahora con este nuevo god killer pain que ha llegado el primero en realidad mi primer god killer pain del juego pues akatsuki va a volver a pisar fuerte en el competitivo así que quiero ver quiero traducirles un poco qué es lo que hace este nuevo god killer pain que por cierto la animación bueno es la clásica pero le queda muy bien al arte este es el día de el de siete estrellas así que empezamos por el liderazgo bien siendo líder todos los de akatsuki van a recibir van a dar perdón 100% más de daño y van a ser 100% más veloces de acuerdo que más tenemos aquí tenemos como pasivas habilidad número 1 cuando el hp llegue a 0 este pain va a poder revivir 5 veces imaginen 5 veces es decir hasta ahorita lo máximo que teníamos era que mal no recuerdo got sakura que revivía dos veces y era un incordio derrotarla ahora este pata va a tener 5 veces de volver a la vida 5 veces más tú obviamente vida principal o sea 6 veces que hay que matarlo a la parte que como es un 8 estrellas de verdad 27 estrellas va a tener muchísima vida muchísima defensa también que más bueno revive 5 veces y se enfrenta a algún enemigo de con un jabba a recibir 100% más de velocidad que más tenemos pasiva número 2 chakra más 100 el hp claro hablábamos de que hay que matarlo 5 veces verdad o hasta 6 bien la segunda pasiva de este pain es que le da 200% más de vida 200% más de hp increíble vamos va a ser muy difícil creo yo matarlo de forma convencional claro porque tenemos al objeto 6 para que te toca y te mata tenemos a hidán que te toca y te mata hay otras opciones de asesinarlo pero de forma directa en el obvio difícil que más tenemos tenemos que por dos turnos va a tener probabilidad de de activarse automáticamente al inicio de la barra es decir empieza el duelo y puede iniciar automáticamente al inicio como si fuera un hitachi ambos como si fuera un origen minato así bien que más tenemos bien vamos por las skills hasta ese momento a mí me gusta el skin número 1 ojo que es una de las cosas que a mí si no 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 me gusta pero hay que aceptarlo pues no esta es la carta que nos dieron el estilo uno puede fallar de acuerdo últimamente todas las skills pueden fallar están jugando mucho con eso el juego 3% más 800 mil de daño a todos los enemigos pero te garantiza el cancel bien te garantiza el cáncer si es que te da así le haga cero de daño si lo tocas automáticamente cáncer qué más aparte puede dar dos golpes adicionales de fix damage de 200 mil a cualquier enemigo que no sea akatsuki y aparte si golpea a los gods le va a quitar 100 de chakra eso sí viene muy muy bien qué más tenemos skill 2 y esto es lo mejor de él todos los aliados en tanto tanto su ataque como su daño va a aumentar un 130 por ciento eso viene muy bien para derrotar rápidamente los enemigos y aquí viene lo mejor tiene terreno así es el terreno que es land of pain o tierra del dolor o tierra de pain como quieras llamarlo o el territorio de pain a ver qué es lo que hace primeramente todo equipo se vuelve inmune a cualquier tipo de daño ya sea skill o fix damas y eso es nuevo excepto claro está al daño de tipo sabio y el daño de el tipo vídeo de acuerdo eso sí va a poder hacerles daño a todos pero vamos cuántas unidades tienen eso pocas lo que ustedes no lo crean hay muchas unidades de naruto que no hacen daño ni sabio ni debillo sino especial o secreto entonces eso no le va a hacer daño qué más tenemos bien cuando el enemigo ataque de tipo a oe ojo tipo a oe pues va a recibir un counter del 7% más 200 mil de daño así es si te puede meter un content y te asesina al toque eso es eso es lo eso es lo más increíble porque solamente se va a proteger pero también va a meter counter y es un counter muy fuerte en realidad es el counter más fuerte del juego hasta ahorita qué más aparte si tocas a este pain hay alta pero hay probabilidad perdón probabilidad de que todo el aliado todos los aliados llamados peintendo ojo no solamente él si es que tienes otros como él claro está todos los aliados peintendo se colocan en la posición inicial del combate es decir como les decía como cuando empieza el combate minato origen o a origen itachi ambu ese tipo de cosas bien qué más tenemos tenemos que el juego nos ha dado dos years dos years para este pain y pues se puede conseguir en el evento bien ya tiene varios días del evento supongo que ya lo han jugado pueden obtener los dos years de esta forma uno jugando el evento y consiguiendo suficientes puntos para conseguir uno de los years y el otro year que no bien se los voy a guardar el otro year lo van a ganar si quedan en el top del 10 por ciento que no es difícil déjenme decirle que no es difícil no no es nada fuera del del otro mundo aquí por ejemplo yo estoy en el 5.95 por ciento si ustedes quedan en el 10 por ciento que es aquí desde aquí para arriba van a conseguir el segundo year bien ahora cuál es el segundo year vamos a explicar ahorita cuáles son los beneficios de tener estos dos días aquí está bien este de aquí que es la ropa rasgada por un turno nos volvemos inmune al esquí eso es muy bueno inmune al fix damas perdón ahí es un punto por un turno de acuerdo de ahí tenemos si está más y el el counter va a recibir 50 por ciento de buf es decir vamos a hacer 50 por ciento más de daño con fix damas y con el corte del año de acuerdo que más tenemos tenemos que va a reducir nuestro chakra a la mitad eso es muy 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 op de acuerdo y lo mejor de todo es que también lo puso en el pain god viejo es cierto que ya no se usa en el pp pero lo puedes utilizar en el 3 versus 3 de acuerdo este de que este de aquí es el que se obtiene por ranking de acuerdo y este es el que todos vamos a poder tener yo ya lo tengo porque ya hice los puntos necesarios este es el que todos deberían tener de acuerdo qué es lo que hace esto cuando el hp tenga 99 por ciento o más sé que suena un poco tonto porque es como que hoy si te golpean ya no tienes bueno si tienes el 99 por ciento o más vas a tener velocidad más 100 por ciento caspita más uno y el chakra irá a 0 de acuerdo me parecen muy buenos y es muy buenos y es aparte que también hay tickets para los vídeos de akatsuki y estos que son sobre lo el trío de la lluvia de acuerdo entonces con todo eso explicado vamos a pasar a los sumos de acuerdo hay otros banners pero no les recomiendo la verdad que no los recomiendo a menos claro que tengan este god killer page que vamos a hablar después bien los reyes ya saben que como es un god killer tiene el 5 steps empiezas con 0.4 por ciento vas avanzando 0.5 0.8 1.3 y terminamos con un 2 por ciento ahora que también de bueno tiene este banner pues que tiene al grandioso god killer sasuke yo ya lo tengo y todos los que lo tienen sin duda es una hermosa carta es una carta muy buena porque al no ser del tipo non o al no ser con hoja no tiene esas restricciones o ese tipo de contra no tiene un contra directo salvo kakashi champion claro está pero es una grandísima carta yo creo que el segundo god killer del juego no perdón el tercero y el tercero porque creo yo que el primero es kaguya después vendría a ser este pain y tercero vendría a ser este god killer sasuke bien como decía hay otras unidades que es lo mejor de aquí yo diría a ver este el god killer madara que si bien es un 6 estrellas pero aún tiene mucha funcionalidad porque su campo le quita 2 de k-speed al enemigo y eso es muy muy bueno siempre tenemos a god killer sasuke tenemos a god killer obito que también es una muy buena unidad porque él hace que el enemigo no pueda docear no te va a poder esquivar y eso es muy bueno bueno este de aquí diría que es más o menos cuando salió bueno por el arte es de mis favoritos lastimosamente para usarse más o menos de acuerdo que es lo mejor que tiene pues este que chacra come chacra bien y bueno tenemos gente del 2 por ciento por favor que me salga porque si me sale voy a poder utilizar otra vez a mi team akatsuki en el pp así que tenemos 341 stones tengo para seis multis quizás una séptima si compro stones ya les voy a decir cómo perdón me confundí ahí así que a ojo y obviamente que por cada multi que hagamos nos van a dar un tag juntas cinco tags y vas a poder hacer un canje creo que quiera no es este botón no es creo que es en este tampoco en este perdón hace tiempo que no sumo bien bien si tienen un tag pueden comprar un stone si tienen 5 lo pueden cambiar por un minuto ticket de champ de de god o god killer si tienen 5 pueden cambiarlo por este ticket probablemente yo logre juntar 5 tags de estos y pueda comprar uno de estos tickets donde te puede salir cualquiera de estas unidades que si son decentes a pero se va hasta abajo y abajo ya hay basura ya entendí y tenemos este de 15 obviamente tendrías que lanzar 15 multis por esta cosa y que incluso lanzando eso te puede tocar pues esto de aquí jejeje bien vamos por el primer multi deseenme suerte porque hace mucho 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 tiempo que no me toca algo que si puedo estar orgulloso de decir él me tocó y voy a utilizarlo mucho ahí vamos el primero o no aquí segundo tercero vamos cuarto ahí me pone siempre nervioso el hecho de que todos hagan este rainbow y pues no te toca nada no vamos vamos el sexto séptimo meiterumi siempre se exige ya nada décima nada última última nada bien lo normal lo normal estoy acostumbrado ya vamos al segundo multi ya saben que para este tipo de bandas tienen que tener en esencia muchos estos de acuerdo muchas estos porque el raid como les dije empieza con 0.4 por ciento y no es muy alto obviamente no es muy alto así que si les toca algo es suerte al principio lo normal es que ya les empieza a tocar cosas a partir del quinto multi para arriba no se desanimen si ven que estos bandas son muy costosos para ustedes simplemente lancen por los otras unidades no lancen ni por god ni por god killer porque son banner costosos de acuerdo uno se arriesga mucho a lanzar en estos no toco nada creo que este es el quinto diré perdón el décimo así que ese sería el último y no tocó nada vamos dos multis porque haces esto si tú no te abres ves te ilusiona pero bueno así es la vida tercer multi tercer multi ya viste en el discorque alguno les ha tocado lo cual los envidio mucho que otras unidades son buenas para utilizar en el tiene a katsuki que pueden armar a día de hoy pues tienen a obviamente es una creo yo obligado hoy 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 siiii siiii si si al tercer multi creo oh siiii podré seguir utilizando a katsuki oh dios gracias 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 ufff estoy muy 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 emocionado hace mucho tiempo que no me salía unidad que se va tanto de verdad y siempre he tenido o casi siempre he tenido suerte con las unidades a katsuki oh dios gracias 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 como les decía que otras unidades son buenas para el tiene a katsuki como les decía obligado es este ahí está este hermoso god killer pain sería una unidad para utilizar una segunda unidad sería el ex destroyer versión 2 de hidan que es una unidad que pueden matar a cualquier unidad del juego eh después tienen como tercera opción o el edo nagato que está justo aquí miren aquí está justo aquí en este banner donde están estos tres mocosos de la lluvia que no recomiendo lanzar por ellos por ellos no y aquí hay un atisbo de esperanza si les toca esta grandiosa unidad es un 6 estrellas ojo pero es muy 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 veloz puede hacer skip aoe puede sellar y tiene altas probabilidades de ser inmune al daño es decir la única manera en la que lo podrías matar de forma sencilla es con un rojo 7 estrellas la única forma ahora como les decía lo mejor sería god killer pain este edo nagato también tienes a hidan también tienes la tienes a ella también yo la tengo es muy 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 buena que más podrías utilizar sasori de acuerdo hablemos de este muchacho de aquí 39 estos es un banner barato ojo es un banner barato y aparte les puede salir este bingo uno de estos premios bien ojo el premio no es que te van a dar un pain no el premio ahorita vamos a explicar son estos de aquí tienes por cada multi puedes ganar uno de estos y cuando tú hagas un multi se va a ir tachando el que vas ganando ahora si les toca este por ejemplo que es un ticket pueden ganar years se van dando cuenta de la trampa verdad si por suerte logran lanzar multis y les toca este ticket que este ticket si te trae unidad te puede tocar estos que son basura o te puede tocar el grandioso god killer pain o el decente voy a decir así el decente de idara el nuevo de idara no hay ningún de idara op hasta ahorita en el juego no lo hay y que más pues tienes por multi tienes 2% de que te salga el nuevo de idara y tienes un 3% de que te salgan estas otras unidades de acuerdo recomendaría lanzar en este banner diría que no absolutamente no quizás te puedes arriesgar con un multi por las 39 stones y que te salga algo para completar tu tina katsuki de acuerdo y si tienen a god killer pain yo podría incluso arriesgarme a decirles de que lancen por el edo nagato que a ver tiene un 3% de probabilidad pero no es salirte nagato sino 6 entre 3 ustedes tienen un perdón un 6 entre 3 tenemos 3% no perdón 2 puntos y tanto por no 0 puntos y tanto por por ciento de que le salga entonces sería mucha mucha suerte ahora la cuestión sería valdría la pena arriesgar no lo sé tenemos 0.5 por ciento de que nos salgan a gato 0.5 por ciento y por multi pues tienes un 2 por ciento de que te salga cualquiera de estos muchachos y un 3 por ciento aún así o sea un 0.5 de que te salga edo nagato pues no sé si lanzar o no ya me voy a arriesgar de acuerdo tengo para 3 multis y me voy a arriesgar solamente eso 3 multis y a ver si sale de acuerdo lo que de verdad siempre siempre he querido este don agato también y hoy ha sido hasta ahorita uno de los mejores días del juego porque me ha tocado la primera vez que me toca un god killer tan pronto porque ojo yo solamente tengo 2 god killers tengo a god killer sasuke y ahora tengo al grandioso god killer pain así que vamos a ver si me sale algo ahí tenemos 5 6 7 a ver que sale, que sale, que sale, que sale, que sale oh el nuevo nagato el nuevo nagato el nuevo nagato 8 creo que es el 8 el 9 ni siquiera sé que hace nagato así que no sé si traducirlo yo mismo o esperar a que salga la traducción ya saben que todo todo lo referente a traducción eventos del juego tips lo pueden encontrar en el discord que voy a dejar el link en la descripción en todos los videos está bien ahí tenemos el primer multi y tenemos este chico que es un rojo lo bueno es que nunca no tengo muchos rojos y estrellas así que va a ser bueno tenerlo como les decía lo malo de estos es que no son nakatsuki son de la lluvia así que vamos a lanzar otro multi más a ver si toca edo nagato vamos 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 ahí tenemos uno dos vamos en búsqueda de lo que sería para mí mi team completo de akatsuki sin necesidad de los gods porque como les decía al inicio del video yo utilizaba a god pain perdón sí a god pain y a god itachi que eran unas bestias son unas bestias simplemente que pues el juego creo a god killer madera versión 2 y pues mató a todos los bots a todos vamos a ver vamos a ver creo que este va a ser un multivacío si un multivacío no me puedo quejar obviamente vamos 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 a ver qué tal sale aquí este sería el último este sería el último si tengo opción para conseguir más stones ahorita pero mejor si es que no me sale aquí obviamente voy a guardar para el banner de pdp para poder quedar bien rankeado al menos en el top 150 para ya poder por fin conseguir a mi champion kakashi 7 estrellas que necesito necesito vamos a ver vamos a ver ah naruto terminó bueno no tocó no tocó pero me arriesgué y está bien de verdad tuve mucha 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 suerte me gasté todas las stones pero eh valió mucho la pena este muchacho de aquí lo voy a dejar aquí acá está bueno conseguía nada vamos a bloquearlo después voy a averiguar qué es lo que hace y vamos a bloquear también al grandioso godkiller no quiere bloquearse ahí está godkiller pain bueno amigos sin más que decir espero que el video les haya gustado sé que ha sido un poco largo pero quería explicarles muy bien qué es lo que hacía este pain eh también los jeers y sus beneficios así que me vuelvo muy feliz muy 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 feliz les deseo la mejor de las suertes en el juego cualquier eh consejo que necesiten o si quieren conversar con la comunidad que es pequeña eh que tenemos en el discord pero tratamos de ayudarnos siempre eh les invito a unirse está el link en la descripción y sin más me despido y hasta la próxima la próxima la próxima